El pasado primero de mayo en el Ecuador y en muchas partes del mundo se celebró el Día Internacional del Trabajo, un día especial dedicado al obrero que lucha por reivindicar sus derechos. Buenos días y bienvenidos. Efectivamente el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar del trabajador ecuatoriano. La historia nos cuenta que fue un primero de mayo del año de 1883 en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, cuando un grupo de trabajadores, de obreros, en su lucha por conseguir mejoras y beneficios a la labor diaria que realizan, ofrendaron sus vidas en las calles manifestando su descontento en contra de las estructuras y políticas vigentes en la época. Uno de los puntos que vale la pena destacar en esta lucha es la consecución del derecho a las ocho horas diarias de trabajo, a la jornada laboral, un poco atendiendo al principio que se establecía de ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la familia. No sé si algunos estamos cumpliendo esas reglas, tal vez estamos exagerando y trabajando un poquito más, pero el trabajador, y esto queremos relevarlo, no solamente es el obrero, el que lleva Oberol, el que es considerado trabajador, es también trabajador el microempresario, el empresario, el banquero, el maestro, en fin, la maestra, todos quienes prestan sus servicios a cambio de una remuneración que va a beneficiar directamente a ellos y a su familia. De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy para celebrar el día del trabajo. Hoy estarán con nosotros el coordinador editorial y de medios de comunicación de Grupo Océano, Francisco Vidaurri, el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, ingeniero Ricardo Flor, y la directora ejecutiva de Fundación Telefónica en Ecuador, María Augusta Proán. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. El día de hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar sobre un tema que nos importa a todos, el día del trabajo. Alguna gente cree que es castigo, creo que tiene que ver eso con los temas bíblicos, pero la mayor parte, creo ahora, pensamos que es una bendición. Tener trabajo es una bendición y trabajar en lo que a uno le gusta más todavía. Así es que vamos a tener personas interesantes que nos hablen desde su punto de vista particular de lo que significa para ellos el día del trabajo, cómo lo festejan, trabajando más, descansando, yéndose de paseo, no sabemos. Pero bueno, tenemos aquí a Francisco Vidaurri, él es director editorial y también maneja temas de comunicación de la Editorial Océano. Bienvenido a nuestro programa, Francisco. Cuéntenos, ¿qué significa para ustedes el día del trabajo? El día del trabajo? Guau, nunca he pensado. El día del trabajo yo creo que es una manifestación de algo que nuestra vida a lo largo de los años nos ocupa la mayor cantidad de tiempo, la mayor gran parte del tiempo. Eso quiere decir que a los 22, 23, 25 años nosotros ya ingresamos a trabajar en una empresa y la gran parte de nuestra vida va a ser dentro de este trabajo. O sea, que es extremadamente importante. Por supuesto. Yo mencionaba al comienzo, es importante tener un trabajo. Se dice que la mayor parte, no la mayor parte, pero una buena parte de gente no consigue trabajo, se queda en el subempleo, se queda en el desempleo. Es decir, quienes tenemos trabajo somos verdaderamente afortunados. Somos afortunados y agradecidos. Y a su vez, con lo que usted dice, yo conozco mucha gente que dice que lata, ya es día lunes, tengo que ir a trabajar. Yo les pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Vas a pasar 20, 30 años trabajando? ¿Por qué tenés esa actitud? Yo pienso que el trabajo, bueno, dignifica primero que todo, no importa qué la hora hagamos, mientras sea remunerada y nosotros nos sintamos bien con lo que hacemos, yo creo que eso nos llena como personas. Es una realización personal también. Correcto, correcto. Y también hacer lo que a uno le gusta, dedicarse, que mejor. Hoy en día, lamentablemente, el mercado es tan amplio que uno a veces tiene que optar por puestos que quizás no es especialista. La necesidad llama también. Pero si uno es optimista y va con ganas al trabajo, yo pienso que las cosas pueden salir bien. Dicen que para los jóvenes las cosas son más complicadas en el sentido de encontrar un trabajo, ¿no? Porque por un lado las empresas, las instituciones piden gente joven y por otro lado dicen con experiencia. Entonces, no sé cómo compaginamos las dos cosas. Es que lo que pasa, sucede algo. Voy a referirme a un caso de mi país, Chile. Hay una demanda por estudiar X carrera. Ingeniería comercial, arquitectura, derecho, etc. Y hay otras áreas que quedan, digamos, sin atención. De la educación, correcto. Sin una demanda de los estudiantes. Y hoy es el caso en la minería que en Chile están requiriendo más de 6.000 puestos de trabajo con una remuneración mínima de 1.400 dólares. Y por trabajos técnicos también. Entonces, muchas veces la gente piensa que un trabajo de ingeniero, arquitecto, de doctor, va a conseguir, digamos, éxitos económicos porque a uno lo que sí le gustaría, digamos, una buena situación, ¿cierto? Pero también hay otras áreas que también se necesitan. Entonces, los trabajos de técnico, yo creo que también pueden ser demandados para los jóvenes si empiezan a descubrir cuál es el universo laboral que hay en cada país. Es cierto. Además, en el tema minero sabemos que hay una escasez mundial. Porque son varios los países, inclusive el Ecuador, que está demandando muchos más técnicos en el área minera, precisamente por el incremento o la apertura de campos, etcétera, que hace que estos profesionales que están capacitados puedan rápidamente enrolarse y además tener buenos salarios. Lo que no siempre pasa con otras profesiones. Y en el caso de Chile también. Chile ha tenido en los últimos tiempos escasez de médicos, enfermeras y odontólogos. Es así que muchos ecuatorianos van para allá buscando esos trabajos. Cobren plazas que quizá el chileno no es que le interese porque es malo o bueno, sino porque se concentra en Santiago, en la capital. Entonces, hay espacios en provincias o en regiones, en el caso de Chile, donde van muchos ecuatorianos, doctores titulados, a trabajar. Entonces, por ese lado también hay que tomar atención de dónde están las mayores vacantes posibles para que los jóvenes puedan ir a esos lugares. Y desconcentrar un poquito la atención. ¿Qué es lo que hace usted exactamente de Editorial Océano? Me encargo de la coordinación editorial, de todo el fondo librero y aparte también la relación con los medios de comunicación. ¿Cuál es la fortaleza de Editorial Océano? ¿En qué áreas? Libros, principalmente. ¿Libros de qué? Novelas, ficción, thriller, juvenil, infantil, una cantidad de temáticas. Libros de autoayuda también, ¿no es cierto? También bastante, correcto. ¿Y hay demanda de libros en el Ecuador? Sí. ¿A pesar de lo que se cree y que se dice que la gente no lee? Lo que pasa, pienso que como que al libro se le está mirando y como que se le está apuntando con el dedo. Hay mucha gente que lee y quizás no hay el conocimiento amplio, ¿cierto?, de decir, bueno, la lectura o la venta de libros es un negocio. Primero, en Ecuador hay bastantes librerías reconocidas. Y hay cadenas que están presentes en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, etcétera, lo que no sucede en Chile. En Chile usted ve cuáles son las librerías que hay y son muy pocas. Y están en Santiago, fundamentalmente. En Santiago. Mientras que en Ecuador hay importantes cadenas que dan un servicio de primera calidad y eso yo creo que sí le interesa al consumidor porque tiene una experiencia de compra al entrar a estas cadenas de librería. Y eso ayuda mucho, llama mucho. Hablando de trabajo, ¿usted va a cambiarse de trabajo ahora? Sí, sí. ¿A dónde va? Yo, de repente, dejo Editorial Océano con una pena tremenda y sentimientos involucrados, empiezo a trabajar justo mañana en Bajada de Chile, en la creadoría de cultura. Pero va a estar haciendo cosas similares, no solamente relacionadas al libro, por supuesto, pero también a otras actividades culturales. Vamos a estar en contacto siempre con Editorial Océano y, bueno, en el ámbito cultural para ver qué podemos hacer acá en Ecuador, hacer un intercambio que sea provechoso entre los dos países. Las relaciones entre Ecuador y Chile han sido siempre buenas. Yo no creo que ha habido un solo momento en que ha habido malas relaciones entre los dos países. Nos parecemos bastante. Sí, y eso implica que también culturalmente pueda haber un enriquecimiento mutuo. Usted, me imagino, tiene planes para realizar actividades que hacer. Tenemos algunas cosas guardaditas para empezar ya a festejar la parte cultural. Muy bien, no le vamos a tratar de sacar los secretos que tiene, pero estamos con quien está haciendo un cambio, ahora que hablamos de temas laborales, está haciendo un cambio. Entre una editorial y colaboración en una embajada. Así es que, Francisco, le deseamos muchísimo éxito en esas nuevas funciones. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una muy breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!